¡Aplausos! 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 ¡ motor! Amor, porque yo no escucho a casa que acá, un rey de la paz, salvo la noche a ver, con su tiempo, que no le entiendo en mi vida, mi amor, que cuando llora, podré ser el niño cualquier año fa. Y aquí lloro del grande lugar, y aquí termine seguir al mar, Y a mi de mi de ser compañía Y a mi colorido, siempre en tu Y a mi de mi bebé, y a mi Y a mi de mi rojas, como me dice Y a mi de mi pasión, si cosa va Y a mi de mi Dios, si a mi Dios 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 Si a mi Dios